hoy le damos la bienvenida a un invitado muy especial bueno se trata de todo un personaje una persona que ha vivido muchísimo en la vida ha recorrido bueno medio mundo sin un mundo entero y la verdad es que también ha tenido una etapa militar aquí lo ha dado todo todo por la patria ahora me contará aquí el amigo pero que lo conocido y me ha vencido una persona encantadora y sabe de política bueno que ya le van a llover las ofertas para que vaya de tertuliano algún que otro espacio televisivo ahí dejo eso es bueno le damos la bienvenida a pedro conocido también en las redes sociales por pedro el africano aunque tú firmas con otro pseudónimo que ahora me lo vas a decir bienvenido a este estudio de televisión pedro muchas gracias la verdad es que sí soy pedro el africano en las redes sociales y eso porque cuenta no porque lo del africano bueno porque pasé una temporada pasé una temporada por áfrica haciendo intentos de ser un hombre de negocios y bueno pues contaba muchas historias de áfrica y al final me quedé con pedro el africano que realmente tu firma con pedro a y vice 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 que debe ser un hombre alemán además que es que en mi chica es el apellido de mi pareja entonces en alemania cuando tú te casas pierdes tu apellido él o ella en este caso por lo que ha perdido porque como manda a dejar clara las cosas una persona como ha vivido lo de la buena verde que yo pienso que una persona muy disciplinada porque lo que tiene los militares es la disciplina no entonces que como dicho con poco toda la parte de tu vida y eso quiero que me lo cuente le dedique mi juventud más o menos casi hasta los 30 años desde los 18 y realmente lo que te sirve un entrenamiento extremo es para conocer tus límites entonces te hace una persona más segura porque como sabes que tus límites en la vida normal están muy lejos pues no te tienes que alterar por tonterías no entonces eso es lo primero y la capacidad de sacrificio de sufrir de aguantar sin comer de aguantar climas extremos todo eso al final lo que te hace es pues pues que te pone fuerte fuerte de espíritu y de mente pero yo quiero también conocer y que busca todo el mundo no porque de esa vida que hemos hecho nada una pinceladita de nada de tu época militar de época de negocio que acabas de mencionar todo esto y que ahora nace este libro que no tengo aquí la mano un frío viento sahariano y cómo ha sido cómo ha sido pensar qué momento pensar te voy a escribir un libro voy a relatar cosas no sé si de tu vivencia me decías que sí que algo así que es todo real que es todo vivido aunque con algunos matices no pedro explica método lo primero yo cuando describo paisajes normalmente estaba en ellos si no me cuesta más inventarme las cosas entonces claro cuando tú has estado por la atmósfera del paisaje porque al final describe un paisaje con palabras es describir una atmósfera no pues si la conoces es más fácil lo segundo como he sido profesional pues si cuento cosas profesionales pues procuro decir pocas tonterías que voy al grano y a a los hechos lo tercero es que las tramas mis novelas son son de espionaje y de aventura y de esas cosas y transcurren en españa y fuera de españa está concretamente la primera parte del libro está transcurre en marbella y en sus alrededores bueno pues los tipos que presento los he conocido he conocido ese tipo de gente y las historias están basadas en hechos reales no han pasado todas a la vez como en la novela pero puedo explicar cada cada parte de la trama y de hecho lo explico porque tengo un foro y un blog que en facebook que explicó las cosas que no puedo explicar en el libro y realmente pues todas están basadas en temas reales son experiencias tuyas propia y si tiene cosas mías tiene cosas de otra gente bueno pues como es lógico no pero si escribo de cosas que conozco realmente como fue tu vida en el sahara bueno yo he pasado más tiempo por la parte del sahel que el sahara el sahara estaba alguna vez en mauritania en temas negocios cerca de la capital que poco más hay y realmente hay que darse cuenta de las dimensiones en el sahel que es la parte del sahara y hasta que empieza lo verde toda esa parte de sabana y de pues ahí cabe europa holgadamente pero muy holgadamente y la gente cree que es plano no en el macizo del hogar tiene altura de 3.000 metros o sea que estamos hablando de alturas como los alpes de la mente el desierto de sahara hubo ríos hace 10.000 años nada más hubo ríos más grandes que el amazonas había ríos del áfrica negra que desembocaban en el sahara incluso algún que hoy día también hay ríos en áfrica que no desembocan el mar desembocan en un desierto que se los traga no pues como son los ríos voltas y todos estos que son ríos interiores digamos pero de cientos y miles de kilómetros es una naturaleza inmensa nos podemos desde aquí no nos podemos dar idea de que lo que están pasando por ejemplo los legionarios en mali o todo esto decimos bueno no lo lesiona en mali a lo mejor tienen que ir de patrulla de cádiz a santander una patrulla vamos a un rato y son esas distancias eso es descomunal por eso esos desiertos vacíos son refugio de todos los malos no en este caso también aquí hay muchos malos como influenciado tu vida y en el sahara a la hora de escribir este libro bueno yo he ido y he vuelto muchas veces yo he estado también una temporada en senegal estaba en guinea con acri en sitios peores entonces lo que te queda es una visión de que vivimos en un paraíso en españa en españa estamos todo el día quejándonos pero realmente no hay que quejarse no 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 hay más que darse un viajecito y darse cuenta que abrir y que salga el agua clara es el 90% de la vida claro por eso viene tanta gente para acá bueno la gente viene para acá y vienen para acá porque nosotros les hemos enseñado todos los vicios y muy pocas virtudes a sus líderes y durante muchos años pues hemos tenido unos líderes que bueno pues convenían a nuestro mundo y a su pueblo lo tenían machacado encima nosotros pensamos que son países no son países áfrica son tribus incluso hay países que dividen tribus en tres trozos pero la tribu que manda tiene el derecho divino de ser la jefa y además por votos lo va a ser siempre porque esta es mayoritaria entonces el tema de la democracia y todo esto que les queremos meter pues es un tema muy elástico no allí no lo entienden así lo tienen el que tiene el poder entiende que tiene el patrimonio que el país y las riquezas son suyas porque es el rey realmente no es el presidente del país es un rey absoluto y claro nosotros pues hacemos que de allí salgan corriendo mucha gente porque no pueden no pueden vivir no tienen lo básico y hemos conocido hace unos días hemos hablado también de todo incluso de temas políticos algo hay de política que la conspiración es bastante política política a mí me gusta la historia y la historia contemporánea y me gusta estudiar lo que está detrás de lo que se ve en la historia siempre tiene una gente que lo está organizando detrás de las bambalinas con un gran teatro y detrás hay mucha gente trabajando para que para que eso pueda ser así entonces yo me relacionado durante mi vida profesional pues con muchos que estaban detrás detrás de un gobierno pues hay unos servicios secretos hay unos gabinetes de estudios que intentan adelantarse acontecimientos y demás si yo fui sargento de caballería fui cabo de los boinar verde de la cohe y bueno podría haber seguido yo tenía yo fui a la universidad también entonces yo podría haber sido oficial tranquilamente y haber tenido una carrera militar que ahora que veo a mis antiguos compañeros muchas veces les envidio porque es muy estable no y cuando tú te vas a la vida civil pues tienes años buenos años malos épocas buenas épocas malas y eso pues los días pasado también por mucha etapa no hay etapa de crisis etapa de todo claro tengo 60 años y me da tiempo a verlo todo realmente yo he trabajado en magníficas empresas grandes en multinacionales españolas trabajan ferroviales trabajaban en el grupo 4 securitas se trabajaban otras empresas más pequeñas y otras más grandes he tenido empresas propias he hecho casi todo lo que se puede hacer en esta vida digamos desde el punto de vista empresarial bueno a mí me cogió la crisis como a otros muchos muchos proyectos se quedaron sin financiación y eso es lo que al final pues me hizo retirarme otra vez de marbella voy a marbella viene profesionalmente en el año 91 siempre he tenido casa aquí y bueno pues ahora me dedico a la literatura que creo que puedo hacerlo bastantes años bueno te imaginas este proyecto es para que salga también en el cine y salga en pantalla bueno en principio es una pequeña serie el personaje se presta es un personaje de acción y es un personaje es un hombre antiguo es un hombre antiguo que pues como muchos hombres antiguos empieza a encajar mal en estos tiempos nuevos no entonces él ha hecho mucho trabajo subterráneo para el estado y ahora nota que bueno pues que muchas gracias y adiós no y bueno pues como toda esa gente que ha trabajado y sabe mucho pues también tiene sus enemigos y tiene sus problemas y la vida va con mensaje este libro tiene varias lecturas tiene una lectura de un libro de aventura de amor sexo disparos y esas cosas y tiene tiene una segunda lectura que son la conspiración la trama que hay detrás que es una trama económica y política que es muy real vamos a ser muy real de hecho he tenido que cambiar bastantes cosas porque era demasiado real y se puede leer dos veces una como una aventura y otra mirando un poco más profundo porque tiene chicha tiene chicha se lee muy bien porque es un libro agradable no es no es un tocho es un libro pues de una duración agradable está muy bien editado tiene muy buena y hablando de la editorial de la editorial de aquí de marbella y ya está esperando como agua de mayo el segundo no es bueno vamos a ver por el primero habrá que vender el primero y el título de impostado también un poco pone el frío viento sahariano como es el viento sahariano para la persona que y un estado bueno la gente cree que un desierto es algo muy caliente no bueno si lo es durante el día pero por la noche puede ser bajo cero y de hecho el desierto está con todas las piedras rotas por las diferencias de temperatura por eso se van haciendo polvo es una frase que es un sentimiento que tiene el personaje no el protagonista que cuando viene la traición la siente como un frío viento en el sahara que es algo muy inesperado no la gente cree que el sahara bueno al sahara que llevarse un forro polar y hay que llevarse una ropa de abrigo importante porque si no te puedes quedar congelado por la noche hasta ahí en el norte en el norte de sahara no 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 en todo el sahara entre el día y en la noche puede haber 50 grados y uno bajo cero eso en 12 horas porque el cielo está tan limpio atmósfera está tan limpia que no 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 tiene nubes que rebote el calor y vuelva a caer el calor se escapa pero inmediatamente y se escapa a 10.000 metros de altura curioso verdad curiosísimo hay una diferencia de temperatura fabulosa hace mucho que no vas por el sahara bueno yo no voy a no vuelto a áfrica desde desde 2014 por una serie de circunstancias entonces me dedicaba a comerciar con oro y las cosas no iban muy bien por ahí y en 2015 crucé el atlántico en un barco de vela con mi hijo y desde este pone hasta cartagena de india no fuimos navegando y rompiendo cosas y bueno fue una especie de año sabático que fue el año que escribió este libro el oro que no cambia de precio desde hace cuánto tiempo el oro una onza de oro compraba la toga de un senador romano y una onza de oro compra un buen traje de desastrería para un senador español 2000 años entonces claro yo conozco muchos alemanes que ellos dicen que invertí bueno alemanes y aquí también hay manera que me dicen hay que invertir en oro hay que dicen que toda fortuna tiene que tener un 10 por ciento en oro y yo lo creo que antes mucha gente compraba monedas y como ha habido muchas temas de falsificaciones y tal si la quieres vender no te pagan el valor lumín matico normalmente te cortan la moneda y entonces mejor si alguien quiere invertir en oro inviertan lingotitos de esos pequeños que te lo puede llevar y te vas tú al alfa guinea papúa pones tu cita de oro y te dan la chaqueta por 10.000 euros puede sacar legalmente no tienes que cambiar monedas de nada te vas allí a la tienda del que compra oro y lo vendes como ha sido la dificultad de escribir el libro el libro ha sido divertido de escribir un poco más latoso de corregir gracias al gorfa fácil de editar pero está siendo difícil de distribuir y eso porque hay pocas librerías vamos a empezar que como otras muchas cosas pues con el cambio de siglo pues ha ido el de internet a más y las librerías a menos pero curiosamente los libros se siguen editando en papel porque se venden más en papel que en versión digital todavía bueno hay cuatro grandes editoriales en españa cada una con unos 100 autores que sacan pues 10 novedades a la semana y copan todas las librerías todos los escaparates y todo un nuevo novato pues no puede meter ahí su competir con ya con todo es muy difícil tienes tendrías que tener una editorial muy potente que casi prácticamente impusiera el libro pero es muy difícil imponer un libro en una librería que tiene un metro escaparate dos metros escaparate y tiene 14 libros a la semana para poner la lucha actual es por distribuir distribuir para ello pues tengo también online sí pero no es lo mismo es hay un rito que es presentar libros no yo presento el día 18 en zaragoza por ejemplo en la librería en la biblioteca de aragón de este mes en la biblioteca aragón presentó el libro y lo presentó a todos los mañicos que quieran venir pero me sirve pues para hacer una entrevista en la radio me sirve para conocer mis lectores algunos vienen a que les firme el libro y hablo con ellos gracias a dios tengo muchos lectores pero todavía lo suficientemente pocos para poderlos atender yo atiendo personalmente cualquier consulta cualquier cosa no tengo problema y pues eso me va a llevar por toda españa tardar en dos años tres años y estuve en el mes de septiembre estuve en ceuta presentando en la biblioteca de ceuta también y he hecho y un ratito con los fans y bien estoy contento también lo presenté en marbella lo que fue muy al principio y fue un día muy raro que bueno pues no estuvo nos que estuviera bien ni mal estuvo bien además de una copa magnífica a los que se acercaron por allí pero todavía no tenía yo cogido un poco el marketing este de lo que hay que hacer antes de todos los oficios aprenden yo escribirse pero no sabía vender ahora ya sé un poco vender libros también que bueno pues la verdad es que yo no lo he leído tengo que decir que no lo he leído me encantaría leerlo porque ya es una intriga ya mejor dicho las mujeres que salen son un poco malas pero también había un libro que se titulaba así las mujeres las mujeres buenas van al cielo y las malas a todo sitio que cuando era buena era muy buena pero cuando era mala era mejor bueno también claro que sí por eso te digo que ahí está la cosa y el segundo para cuando ya el segundo bueno el segundo está en puertas quiero terminar un poco el título ya lo tienes aquí es la segunda parte la venganza de los pies o es una serie de televisión o sea que iría todo con el ativo y hacerse una serie o una película se podría hacer muchas cosas pero claro sería caro porque viaja mucho este este protagonista va de aquí para allá entonces hay que hacer una producción en consonancia y no es que no hay por internet real y está los idiotas y se llama lo pasamos los tiesos los tiesos los tiesos no son pobres los tiesos lo que pasa es que le gustaría vivir como ricos como a mí y no llegan entonces se les nota se les nota el día que intentan ser ricos pues invitan a la barra pero si viene uno parece para aquí no había una anécdota muy graciosa de una gente que estaba a caballo yendo al rocío y por la noche se le escaparon todos los caballos y salían todos corriendo los caballos los caballos y había uno que decía irse vosotros que tenéis todo el capital amarrado una guita pues eso eso son los tiesos los tiesos es toda la clase media y media baja española que llega a fin de mes pero como un día no trabaje tiene un susto y los tiesos pues es el pueblo es una una metáfora del pueblo llano del pueblo que trabaja y que intenta prosperar pero que lo tiene difícil no lo tiene complicado se te nota mucho que eres de cantabria tengo días cuando voy vuelvo cantando pero soy un hándalo los hándalos son los emigrantes que de cantabria vinieron a cádiz sobre todo a cádiz o la sierra de cádiz a sevilla e hicieron los los famosos colmaos y las ventas y todo eso era de hecha vino montañés que lo paga luis de vargas en el montañés era el dueño de la venta y porque los barcos salían de santander y de cádiz a cuba porque tenían los derechos no entonces los montañeses muchos le decían por voy a cádiz y después voy a cuba venían a cádiz ya no iban a cuba ya se quedaban aquí con un pariente a trabajar en la tienda trabaja en lo que sea y después pues eran gente emprendedora y entonces eran hándalos por handa luces handa luces y los hándalos por ejemplo una handa la muy conocida es la antigua alcaldesa de cádiz teófila teófila de santander hay muchos montañas y gracia el nombre no le escucha yo la primera vez que lo escuche teófila es montañesa una pareja de la montañesa y mucha mucha gente y aquí pues te sientes como en casa hace mucho mejor clima y te dejan trabajar o sea que es una tierra que aunque la leyenda negra ya que aquí no se trabaja aquí se trabaja muchísimo y de ni lo ancho aquí tenemos los boquerones que conste que antiguamente los boquerones en el norte hasta hace un siglo se comían igual que aquí fritos o rebozados y se siguen comiendo pero los sicilianos se les acabaron los boquerones y llegaron al norte y a la zona también de la escala y por ahí en el levante y pusieron las primeras fábricas de salazón de anchoa esto es de sicilia es un producto típico del sur de italia ellos no lo fríen no lo conservaban así pues fíjate ellos hemos aprendido hace un siglo nada más está me parece que hay una fábrica más importante tiene 80 años en santoña estuve este verano cuando voy volviendo cantando porque allí coges el acento rápido pero bueno pues pero vamos a volver a tu libro que yo quiero que sé que no lea mucha gente y quiero saber dónde en qué pues en la librería novel por ejemplo tienen ejemplares y si no en cualquier librería lo piden lo piden y se lo traen en dos días y si no por internet también por internet también pero a mí me gusta que las librerías también se ganen su dinerito es que no es lo mismo no es lo mismo tenés tú tu libro en la mano y está la playa llévalo en el bolso abrí el olorcito es que es que no es lo mismo y está muy bien hecho este libro es un libro muy agradable de un tamaño agradable y una lección agradable estos libros pesados tiene sus contraportadas quien te ha hecho la gráfica pues la foto de la contraportada es mía y yo soy una persona que le gusta mucho y colecciona cuchillos y navajas antiguas y armas blancas antiguas históricas de eso y hice mis pinitos también con algún trabajillo y tal y bueno pues una cosa que desde pequeño me ha gustado y son es parte de mi colección entonces siempre en una contraportada mi novela va a ir una de una de mis cuchillos o de mis cosas que ya indican un poco por dónde va el asunto también son señales pero estamos encantados de tenerte aquí y sabes que tu casa puede venir cuando tú quieras cuando queráis y hablamos ahora que está el tema calentito de la política aunque esta noche empieza la campaña precisamente bueno pesa y hablaremos de eso si quieres otra ocasión dice que te gusta mucho tocar estos temas sí pues ya lo haremos y si no en otras tertulias porque ha sido un placer conocerte y además si compran aquí en las librerías de aquí pues también pueden decir encargar lo que es lo dedique y se lo dedico con muchísimo gusto pues mira es una ventaja por internet viene y si no tengo una firma de libros una feria o algo pues más difícil pero si lo encargan en la librería pues en un momento me paso y se lo dedico pues quiero ser otro mundo que está aquí a la venta este precioso libro que está escrito con el alma con el corazón como espero en ese espíritu que tiene mucho la vida y eso te ha dado su experiencia para sacar este libro porque la verdad que lo que vivimos que muchas veces dice no no mira atrás no viene el pasado pero es importante el pasado porque el pasado el que nos hace todo todo el presente sólo se explica con el pasado el pasado y no es que ya pasó no no pasó vamos a ver todos los políticos de hace diez años siguen en la política pero en segundo término todos los que mandaban algo en una empresa siguen de consejeros todos los que tenían una empresa familiar aconsejan a sus hijos entonces hay una continuidad en la historia y en la vida normal en todas las familias y en todas las empresas y en todas las países que hacen que su élite digamos se vaya sucediendo a sí misma de alguna manera no tenemos a un hijo de suárez por ejemplo metido en política estos momentos y tenemos muchos hijos de políticos pues que se dedican a la política y eso es normal normal porque lo han mamado lo importante es que en su mente tengan dos pilares uno que cada día se tiene que levantar pensando qué voy a hacer hoy para que mis ciudadanos vivan mejor y lo segundo que heredan una historia y un país y tiene que devolver los mejores condiciones no en peores si hacen esas dos cosas me vale cualquier político si no lo hacen pues empiezo a dudar de que valgan para este empleo que es un empleo que pagamos todos y muy bien pero de verdad cuando quiera que es un placer hablar contigo y recomendaremos este libro yo voy a leerlo y ya te diré que ya que estás pues te quedas con este y te lo lees entonces estás obligado a firmarlo aquí tienes bolígrafo y el libro así que lo voy a leer y la próxima vez hablaremos de él te parece pero la cosa porque yo sé que tú tienes muchas cosas que contarnos mucha historia y mucha vivencia el que hemos dicho que pero además ese capitán de yate o como se llama patrón de yate pero igual que hace los mercadillos esto de fultran que están tan de moda y cosas de música y no sé qué es el día de hacer más cosas relacionadas con la cultura de escritores que no son conocidos de darle más promoción por lo pronto por lo pronto deberíamos digamos hacer una especie de foro cultural que amparado por las instituciones pues cada uno de los que se dedica a la cultura en la zona pues aportará su granito de arena eso hay algunos colectivos con la cabra que estuve anoche en su una exposición que hizo y la charla en corte con miraflores pero le veo más dedicado a un poco artistas plástico y bueno y que nos usen si yo estaría encantado de escribir el peregón de la reina de las fiestas y no tengo ningún problema gratis etamores y es que me encanta no me encanta porque yo vivo aquí y la vaca es donde pase no donde nace entonces ahí estoy yo bueno ya tengo que le está más bonita pues no lo sé porque estoy haciéndolo sin gafas así que hoy estamos a 31 el último día del mes de octubre ya estrenamos noviembre halloween tenemos halloween así que la brujita perdona pedro que se me ha caído la mira 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 aquí está dedicado no le está muy bonita que viene pedro ahí ya lo tengo dedicado al libro muchas gracias pedro gracias por venir gracias por tu tiempo y te deseamos mucho éxito con este y con los que van a venir que tú ya te vas a dedicar a ello ya el alma cuerpo me entiendo yo ya me tengo que dedicar a esto porque hay dos formas hacerlo como aficionado y hacerlo como profesional y hay que hacerlo como profesional hay que dedicarle a esto mucho rato mucho esfuerzo y algo de dinero y con todo eso a lo mejor funciona no sé querer es poder y seguro lo consigue gracias pedro vamos a hacer una pequeña pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas de actualidad